¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidas a otra edición del informe botellos de la Real Federación Andaluza de Fútbol. En esta ocasión vamos a hablar del apasionante duelo de Copa del Rey que enfrenta al Real Betis Balompié y al Rayo Vallecano. Una batalla táctica por estar en la final de esta apasionante competición. El Rayo Vallecano, el equipo de Iraola, llega en una mala racha competitiva. Muchas jornadas sin ganar en la primera división española, pero con una plantilla que ya demostró en la primera vuelta que es capaz de lo mejor. Basado en tres pilares, Álvaro García, Falcao e Isi Palazón. Y estos tres pilares unidos por el fútbol de Trejo, el jugador diferencial, buque insignia táctico, que ilvana el mejor fútbol desde las asistencias. El Real Betis Balompié de Pellegrini. Un equipo que está vivo en las tres competiciones, con un fútbol muy ofensivo y sobre todo con una pegada que en casa, en el Benito Villamarín, es capaz de lo mejor. Tres aspectos fundamentales en la eliminatoria. En primer lugar, evitar los centros laterales. El equipo de Iraola se proyecta muchísimo por las bandas. Rápidamente los laterales buscan esos centros al área donde se hacen fuertes futbolistas como Falcao o Guardiola. El segundo de los aspectos, controlar el centro del campo. Por ahí la franja media es por donde futbolistas como Canales, Guido, William, Guardado, se deben hacer los dueños y señores de ese carril central para controlar el ritmo de juego. Y el tercer aspecto, el aspecto psicológico. Una ventaja que trae el equipo de Pellegrini del partido de Ida, que debe hacer cuando vayan pasando los minutos, que el equipo de Iraola vaya sintiendo el nerviosismo y sobre todo que vaya hacia arriba de manera descarada para aprovechar entonces los espacios a su espalda. Un encuentro que se va a desarrollar en el estadio Benito Villamarín. Palabras mayores, es ahí donde la afición verde y blanca siempre lleva en volandas al Real Betis Balompié. ¡Gracias!